En realidad hay un aumento del módulo, el módulo que nosotros nos rige de acuerdo a la ordenanza está basado en el INDEC y estipula que cada cuatro meses haya una modificación. Nosotros, como hicimos el año pasado y se estamos haciendo este año, lo hemos estirado un poco más teniendo en cuenta la situación que vive tanto Trevely como los vecinos que son de la provincia y en relación a eso nosotros lo que hemos hecho hemos estirado los tiempos. Entonces, recién ahora vamos a aplicar el módulo que va a tener una suba en total de 9 pesos. Hoy el módulo estaba a 50 pesos y ahora se va a ir a 59. Bueno, eso también es una sumatoria de todo y ese módulo, el valor de ese módulo es un poco también lo que le decía Justino hace un rato que tiene que ver con lo que se cobra el valor de la cooperadora. Hoy también eso va a tener un incremento y que, como ustedes vieron recién, va volcado nuevamente a las instituciones, al hospital. ¿Va a haber algún acompañamiento a los pequeños comerciantes de parte del municipio, digamos, en la crisis que está atravesando el sector? Nosotros por ahora no tenemos estipulado nada, veníamos hasta el año pasado, se cubrió esta realidad, la vivimos con respecto a cubrirla con los impuestos, con algunas tasas que se fueron modificando y algunos porcentajes. Más que nada en su momento lo tuvimos con todo lo que era la parte turística, porque bueno, ellos habían estado cerrados hasta noviembre, diciembre del año pasado. Pero esto hasta ahora, hoy, no, en principio no tenemos nada estipulado.